Bueno, aquí me tenéis un día más Esperando un poquito que llegue mi alumno esta mañana Yo voy a enviar un tema de los Calis Libertad para ti No, 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 no No, 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 no Ahí me quedo Precioso, ¿verdad? Tema de los Calis Un grupo que salió más o menos por el tiempo de los Chichos Un chunguito y demás Y un tema también a tenerlo en cuenta De aquellos tiempos que es muy bonito, muy melódico Con la guitarra en melodía Y queda muy bien para el repertorio de rumbas Así que será un placer mandarlos con los libros o las partituras sueltas Llamándome o baseándome a 672-19-29-22 Será un placer atenderlos Gracias por el detalle Gracias por ver el video